La más bonita de todas, por supuesto el estilo de banda, costa señora compadre. Saludos a Daniel Recientes y a Carlos Andrés Flores Recientes. A que el día que la ve, me enamoré completamente, yo me he de la idea. Luz el tiempo, el sol, el libro de la emoción, la ninguna tienda de genial. Los gritos yo sé, amoritos como bien, se alucinaron. Un absurdo de labrar, me parecía de soñar, un absurdo de saltados. La más bonita de todas, me he apuntado. Que la notes una matita de bocas libidas de febrado. La más bonita de todas. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!